Con esta canción, quiero iniciar nuestro tiempo de cuaresma para agradecerle a nuestro Dios por haber dado a su Hijo y darnos el ejemplo del principal amor que se le puede demostrar a un prójimo, dando a su Hijo para morir por nosotros. Esta canción va dedicada al tiempo de cuaresma y a la Semana Santa que se aproxima en un mes. Entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos todo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos yo confío y sé. Hay que morir para vivir, entre tus manos yo confío y sé. Si el grano de trigo no muere, si no muere, no quedará. Pero si muere, saldrán los frutos mejor. De un mundo nuevo, ella va a cambiar, hay que morir para vivir, entre tus manos yo. Yo confío y sé. Yo confío y sé. En ti. Yo confío y sé. Yo confío y sé. Entre tus manos, Señor, está mi vida y la de todos mis oyentes y toda la audiencia. Guíanos, Señor, por el camino del bien. Enséñanos a amar nuestro prójimo como tu, Hijo, los amó. Condúcenos por el camino del bien. Llévanos a agua de reposo y de paz. Sé tú nuestro escudo delante y detrás. Y cuídanos de esas lenguas hisperinas que andan por ahí hablando mentiras y ayúdanos a seguir con este programa que es la verdad. Con la verdad del doctor Yomar Polanco estamos aquí. Hoy tenemos un programa que va a ser la continuación de ayer porque tenemos a esa gran líder que ayer nos cautivó con sus conocimientos, con sus emociones y con toda su vida llamada Betania Antigua. Ella estará aquí con nosotros. También vamos a terminar lo que se habló de cómo conseguir su seguro médico gratuitamente para usted y su familia aquí en Estados Unidos y para sus relacionados en la República Dominicana. Y cómo conseguir y hacerse de un apartamento en Ciudad Capital, Santo Domingo, Ciudad Juan Bosch. Todo eso viene ahorita. Y también tengo que contestarle a ustedes las palabras de la señora Robles que me llamó motivándome a seguir el trabajo y dándome algunos consejos. También quisiera hablar de ustedes de tantas cosas hoy. No se pueden perder el programa de hoy. Ni el de mañana. Recuérdense, con la verdad. Lunes, martes y miércoles de 6 a 7 de la noche. Lunes, martes y miércoles de 6 a 7 de la noche. ¿Por qué? Por Super Canal. Super Canal, su canal número uno de toda la comunidad dominicana. En todo el mundo. Y también jueves y viernes de 12 de la noche a 1 de la noche. A 1 de la madrugada. Jueves y viernes de 12 a 1 porque hay personas que en el segundo turno trabajan y no pueden ver el programa a las 6 de la tarde. Que es la mejor hora que hay pero para los que trabajan es imposible por eso los damos de nuevo jueves y viernes. Ok, estamos aquí con la verdad. Estamos orientándoles, orientándoles, le estamos educando. Recibimos cualquier pregunta. Mi celular está abierto para todos ustedes 732-322-1170 732-322-1170 Llámenos con cualquier inquietud ya sea a favor o en contra. Queremos aprender de usted. También llámenos para que tomemos información sobre cómo conseguir su seguro médico de salud gratis y cómo conseguir su apartamento en la República Dominicana. Si usted llama y yo no le contesto, deje su mensaje o deje su teléfono ahí porque yo le voy a contestar. Y si yo no le contesto, le contesta mi secretario, mi asistente. No se desesperen porque cada uno de ustedes le vamos a comunicar, le vamos a informar y le vamos a recibir su llamada y se la vamos a contestar. Con la verdad estamos hoy aquí con ustedes y entre las manos de nuestro Señor nos encomendamos para que este tiempo de cuaresma que culmina con la Semana Santa seamos mejores seres humanos y seamos protegidos por la gracia y bendecidos siempre por haber nacido en la tierra bajo la gracia de nuestro Señor. Sigamos el ejemplo de Jesucristo, sigamos el ejemplo de nuestro Señor que siempre dijo la verdad y murió por la verdad. En un momento con ustedes la super líder, ejemplo y producto del progreso de la República Dominicana Metaña Antigua. No se vayan. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos todo mi existir. hay que morir para vivir entre tus manos, Señor yo confío en mi fe otro beneficio de Fibra Cina es que Fibra Cina combate la obesidad, te ayuda a adelgazar, te ayuda a bajar de peso. Fibra Cina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a ser obeso. Fibra Cina está diseñada para la gastronomía hispana. Es tan hispana como tú. Fibra Cina la fibra que tu cuerpo necesita búscala ya. Y ahora la puedes encontrar en el mismo corazón de Manhattan en el 2374 de Amsterdam Avenue. Eso es Amsterdam Avenue y la calle 178. Fibra Cina para usted. ¡Antony Santos! La celebración oficial de la independencia dominicana sábado 27 de febrero 7 de la noche Teatro Park en Union City New Jersey. Compre sus boletos o reserva en boletosespress.com en mi bandera Supermarket o llamando al 888-561-8757 888-561-8757 Invita Fibra Cina la fibra que tu cuerpo necesita Delta la línea oficial de los dominicanos ¿Sabías que en educación Danilo aceleró el proceso para que enseñanza comillas de calidad llegue más rápido a todos los estudiantes de las escuelas públicas? En poco tiempo un millón de estudiantes ingresaron a la tanda extendida. Es que ahora Danilo va a trabajar para que el internet llegue rápido a todos los ciudadanos con el programa República Digital Para comenzar una computadora para cada estudiante y cada maestro de la red pública Y banda ancha para todos Eso significa más acceso al conocimiento Y el desarrollo de nuevas habilidades Ingresa a Danilo2016.do y descubre más República Digital es una de las grandes propuestas de Danilo Siempre con la gente ¡Más de seguridad! Más de 700 mil personas que han salido de la pobreza no se pueden ocultar Más de 700 mil dominicanos alfabetizados no se pueden ocultar Un millón de estudiantes en tanda extendida Miles de aulas comedores y cocina no se pueden ocultar Más de 3 millones de afiliados al Seguro Nacional de Salud no se pueden ocultar Más de 57 mil millones de apoyo y financiamiento al sector agropecuario no se pueden ocultar Más de 300 mil emergencias atendidas por el sistema 911 no se pueden ocultar Danilo Presidente Siempre con la gente Mi nombre es Lorena Espinaz Me cansé de ir al gimnasio tomar pastillas y usar cremas milagrosas Desde que inicié tomar Fibracina mi vida ha cambiado Tome Fibracina Se la recomiendo Gracias a Fibracina en dos meses rebajé 34 libras Úsela usted también Declara de la guerra a la obesidad y al estreñimiento Visita nuestras oficinas localizadas en el mismo corazón de Manhattan en el 2374 de Amsterdam Avenue Eso es Amsterdam Avenue esquina 178 Street saliendo de Washington Bridge o llámanos al 212 927 1222 y si es en New Jersey llámanos al 732 745 7575 o de cualquier lugar del mundo visita la web www.fibracina.com y encuentra tu distribuidor más cercano Fibracina para usted Con Fibracina perdí 20 libras en un mes te la recomiendo úsala tú también Fibracina la fibra que tu cuerpo necesita única en su clase tan hispana como tú Josefina Lucero y Lucero hubo una época que uno sacaba la leche y no sabía qué hacer con ella y no pedían tal vez más que lo que podían no pagar por el transporte imagínense estamos preciando el litro de leche a 14 pesos ya como ellos quisieran el apoyo el apoyo que hay que dar a los ganaderos cuente con nosotros que se lo vamos a dar para que podamos tener un ciudadano que pueda tomar leche sobre todo en la etapa inicial hay que tomar leche el productor produce su leche nosotros la copiamos de ahí nosotros trasladamos esta leche hasta Santo Domingo Norte que es donde se encuentra la planta procesadora canalizamos la distribución de ya productos terminados a las 117 escuelas y los 56 mil niños que reciben diariamente el desayuno escolar a mi me gusta la leche porque es muy bueno y da calcio ahora tenemos una seguridad uno recompensa algo le paga la universidad a los hijos porque están en el liceo y en mi casa todos hemos vivido un poco mejor un progreso para nuestra comunidad donde ellos se van a nutrir de los mismos suplementos que tiene su comunidad de lo que su comunidad produce y los niños salen contentos porque salen llenos de ahí o hemos mejorado muchas cosas o porque hay mejor calidad nos están pagando a mejor precio se acuerdan de los campesinos que sin campo no hay pueblo gracias de nuevo por dejarnos entrar en sus hogares por tenernos y hacernos parte de su familia lo prometido de deuda hoy le traje de nuevo a la líder ya no quiere que digan super líder a la líder a la empresaria a la gran mujer a la gran madre a la gran directora de nuestro sector externo internacionalmente incluyendo a USA con nosotros de nuevo Betania Antigua gracias por venir de nuevo gracias a usted si tuviera dinero yo te contratara para que vengas desde Santo Domingo o desde el mundo donde te encuentres yo vengo gratis tú vienes gratis pero y el pasaje que no paga yo porque la gente no entiende yo no recibo dinero por esto aunque la gente crea que me están dando dinero yo lo hago de corazón al igual que tú yo vengo por lo menos una vez al mes o mes y medio a Nueva York y a Miami también viajo mucho porque estoy haciendo una maestría está comprometida pues aquí estoy siéntate por favor porque yo no me quiero caer con todas tus declaraciones que son tan importantes y tan contundentes vamos a terminar lo que estábamos hablando ayer sobre los apartamentos y después vamos a hablar de cenaza yo dije ayer yo doctor Polanco que para cualquier información sobre cómo recibir cómo obtener su hogar en ciudad Santo Domingo ciudad Juan Bosch lo único que tienen que hacer es llenar una aplicación de precalificación esa es la hojita cinco preguntas doscientos dólares para separar un apartamento en quince días o dos meses la constructora lo llamará o nosotros lo llamaremos diciéndole si usted calificó puede traer el inicial dependiendo qué tamaño sea su apartamento de un cuarto dos cuartos habitaciones perdón tres habitaciones o cuatro habitaciones su depósito o lo que se llama aquí down payment el depósito inicial será de mil quinientos a dos mil dólares de los cuales con el programa del gobierno creado por don Danilo Medina el excelentísimo presidente de la república usted quizás nada más pagará la mitad si llena los tres requisitos necesarios para que el gobierno lo subsidie uno de ellos es no tener ninguna propiedad a su nombre en la República Dominicana en Catastro Nacional no tener a su nombre ninguna propiedad si tiene alguna propiedad a su nombre todavía puede comprar el apartamento pero el gobierno no lo va a subsidiar es el mismo proceso pero no le darán la mitad del depósito pero lo puede comprar ahora el primer requisito para todos los beneficios es no tener en Santo Domingo ninguna propiedad registrada en Catastro Nacional segunda que usted gane lo suficiente para gastar o invertir en su casa o pagar una mensualidad de 200 dólares mensual dólares mensual no más de 200 dólares podría ser 150 175 200 quizás 210 dólares dependiendo del tamaño del apartamento que usted tome 200 dólares será fijo una tasa mensual fija de un 8% en pesos dominicanos también creada por nuestro excelentísimo presidente Danilo Medina para que todos los dominicanos tengan vivienda asequible gracias al programa de gobierno del licenciado Danilo Medina ese es el segundo requisito y el tercer y último requisito es que usted vaya a vivir allá a mí no que vaya a vivir allá que se enliste como su residencia donde quiera que usted ponga su nombre y donde reside es ciudad Juan Bol eso demuestra que usted vive allá claro que nosotros los ciudadanos o residentes de Estados Unidos tenemos que venir aquí también porque tenemos doble ciudadanía y doble hogar eso no significa que usted tiene que irse de retirada para allá eso significa que se va a hacer su domicilio permanente en la República Dominicana y claro está siempre se lo puede cuidar un sobrino o un tío o una hermana esos son los tres requisitos ahora la no sé cómo presentarla la Betania Antigua la super líder la super empresaria aunque ella es muy modesta y no quiere que yo lo diga señoras y señores con ustedes Betania Antigua díganos más díganos más sobre 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 el proyecto Ciudad Juan Bojo bueno doctor gracias de nuevo por invitarme consecutivamente a este gran programa que me dicen mis amigos aquí que es lo más visto y es con la verdad así así lo lo más visto aquí para los dominicanos ausentes miren en la Ciudad Juan Bojo se compone de varios apartamentos y tipos de apartamentos hay en todas las modalidades de los apartamentos hay A y B esto quiere decir que hay apartamentos de 55 metros cuadrados que es el más pequeño ese apartamento sale por un millón 71 mil pesos un millón 71 mil pesos traducido a dólares ahora mismo no me da pero eso estamos hablando de 22 mil dólares creo que es entonces ese apartamento va a pagar una tasa fija de un 8% ese y todos los demás pero traduciéndolo para que la gente lo entienda bien ese apartamento va a pagar 174 dólares mensuales o sea usted va a pagar 174 dólares mensuales por una vivienda en su país y como dice el doctor va a ser una vivienda que usted la puede utilizar como para tipo vacaciones para mudar a su madre allá a algún familiar cercano que tal vez está viviendo en otras condiciones hay otro tipo de apartamento que es el rango B ese tiene 69 metros cuadrados ese oscila entre los 34 mil dólares y así sucesivamente el gobierno dominicano depende del apartamento que usted elija le va a otorgar el 50% del inicial de cualquiera de las unidades que usted obtenga o que usted desee adquirir el 50% del inicial o sea que si usted obtiene la unidad de 4 mil dólares el gobierno le va a dar un bono de 2 mil dólares usted solamente va a pagar 2 mil dólares por la adquisición del apartamento después de haber pasado por los requisitos que el doctor ya le contó tan detalladamente déjame aclarar un poco los números el apartamento quizá más barato oscila entre 24 mil dólares a 30 mil dólares dependiendo si usted califica con el bono del depósito inicial que es un 50% que el gobierno le piensa subsidiar si el depósito inicial le corresponde de 4 mil dólares el gobierno le da 2 mil dólares se lo obsequia se lo regala y por eso el apartamento entonces baja de 28 mil o 26 mil dólares no 22 mil dólares a 24 mil dólares el caso es que con menos de 30 mil dólares usted tiene un apartamento de una habitación o dos habitaciones y con menos de 35 mil dólares usted tiene un apartamento de 3 habitaciones o 4 habitaciones así es doctor usted sabe más que yo de esto bueno yo soy ingeniero y los ingenieros tenemos que saber muchos números mire otra cosa muy importante es decirle que el gobierno a través de una de un fideicomiso ha podido flexibilizar el tema de si tú calificas o no calificas para esa adquisición o sea aquí hay personas como dijo el ministro Ramiro Espino que tienen un puesto de habichuelas con dulce en Washington High y simplemente no tienen como demostrar que ellos pues el gobierno dominicano ha buscado la forma de que a través del banco de reservas simplemente con los ingresos que tú demuestras eso entra en algún tipo de cuenta y eso con eso usted califica la flexibilidad le estamos buscando toda la forma para que todos los dominicanos que quieran adquirir un apartamento en la ciudad Juan Bosch que es un modelo que no existe en Latinoamérica y el Caribe son 3 millones de metros cuadrados con todo lo que se necesita tiene parques recreativos tiene estancias infantiles tiene escuelas modelos de las que se están haciendo allá por todo el país cuenta con una línea de bus que sale para el resto de la ciudad tiene 3 vías de acceso la autopista de San Isidro la autopista ecológica y la avenida España y las Américas también o sea usted está conectado por 4 vías diferentes porque al tener una cantidad de metros cuadrados tan amplia pues lógicamente te tiene que abrir varias posibilidades de acceso y va a tener buses internos que te van a llevar de un lugar a otro y buses que van a la ciudad Santo Domingo al Puente Duarte a la 27 no necesitaría ni siquiera vehículos para vivir ahí porque va a haber mucho sistema público que ya se ha ideado y ya está dentro de la lógica del proyecto yo quiero decirle aquí que es muy importante que esto es un proyecto gracias al gobierno y a la labor gubernamental de nuestro presidente Danilo Medina quien está trabajando hombro a hombro palmo a palmo con el sector privado y gracias a este proyecto y a esta decisión gubernamental nuestros dominicanos en todo el mundo vamos a poder tener una casa un apartamento un hogar en Ciudad Capital en Ciudad Juan Bosch son 25 mil unidades que ahora van a estar preparadas y este proyecto también va a pasar a Santiago a Barahona a diferentes lugares San Juan me imagino porque el presidente es de San Juan y a toda parte del mundo porque el presidente es el presidente de todos los dominicanos y más que una decisión política es una voluntad como persona que el presidente por sus niveles de sensibilidad ha podido elaborar todo o sea un equipo de personas buscando la estrategia precisa para ver cómo ayudar no solamente a los dominicanos a quien se le está dando el bono para devolverle de alguna forma con un granito de arena el aporte que han hecho a la economía dominicana con las remesas que es la segunda fuente de ingreso más importante después del turismo por eso el turismo es lo más importante no estamos tan mal doctor no 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 porque nuestro país es el más seguro del mundo exactamente si no no tuviéramos 6 millones de turistas llegando a nuestro país así es y queremos 10 exactamente y la meta bueno ya con el puerto que se abrió en Puerto Plata vamos a llegar a 20 millones tenemos que ir a una pausa rapidito y volvemos ahorita el teléfono para los apartamentos mi celular 732-322-1170 732-322-1170 ahorita le damos el teléfono en Nueva York y volvemos y volvemos ahorita con una pausa gracias Betania tú sigue ahí no te me vaya ¿por qué usar fibrasina? porque fibrasina es la única fibra en el mercado que te alivia el estreñimiento de una manera natural de una manera normal sin ningún tipo de cólicos o dolores sin ningún tipo de emergencia puede disfrutar de cualquier momento en cualquier lugar y fibrasina te va a apoyar fibrasina para aliviar el estreñimiento de una vez por todas de una manera sana y natural fibrasina la fibra que tu cuerpo necesita búscala ya y ahora la puedes encontrar en el mismo corazón de Manhattan en el 2374 de Amsterdam Avenue eso es Amsterdam Avenue y la calle 178 fibrasina para usted vamos por más 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 hoy amigo me vino a visitar a mi casa pasó a saludar si no soy dual es mi presidente y yo siga, siga, siga mejorando la nación vamos todos juntos vamos por el río soy Danilo Danilo soy de corazón vamos por el progreso vamos por la paz vamos todos juntos por cuatro años más amigo presidente siempre por la vez Hola mi nombre es Francisco Sánchez soy líder comunitario de la ciudad de Plainfield me uno al sector externo con Danilo mi nombre es Cesarina Santos soy empresaria y soy líder comunitaria del condado de Hudson County New Jersey y me uno al sector externo con Danilo Medina mi nombre es Mari Guantes soy educadora de Union City me uno al sector externo con Danilo mi nombre es Pedro Díaz empresario de Pesambor y me uno al sector externo con Danilo soy estudiante y me uno a Danilo yo me uno a Danilo únete tú también Danilo Medina el mejor presidente del mundo por suerte el presidente de todos los dominicanos únete ¡Seguidores de Pesambor y de Pesambor con Danilo! ¡Seguidores de Pesambor y de Pesambor con Danilo! ¡Antonio y Santa! La celebración oficial de la independencia dominicana sábado 27 de febrero 7 de la noche Teatro Park en Union City New Jersey compre sus boletos en reserva en boletos express.com en mi bandera super market o llamando al 888-561-8757 888-561-8757 invita a Fibra Sida la fibra que tu cuerpo necesita Delta la línea oficial de los dominicanos Sabías que en educación Danilo aceleró el proceso para que enseñanza Comida y Calidad llegue más rápido a todos los estudiantes de las escuelas públicas En poco tiempo un millón de estudiantes ingresaron a la tanda extendida Es que ahora Danilo va a trabajar para que el internet llegue rápido a todos los ciudadanos con el programa República Digital Para comenzar una computadora para cada estudiante y cada maestro de la red pública Y banda ancha para todos Eso significa más acceso al conocimiento Y el desarrollo de nuevas habilidades Ingresa a Danilo2016.do y descubre más República Digital es una de las grandes propuestas de Danilo Siempre con la gente Durante años he padecido de estreñimiento Después de consumir fibra sin a mi metabolismo se normalizó Recomiendo que ustedes también usen fibra sin Tengo 70 años Tenía un estreñimiento de por vida que me roncaba la malanga Desde que comencé a usar fibra sin voy al baño natural Usen fibra sin y mírame como yo estoy Sufría de mucho estreñimiento Me daba mucho dolor en el vientre la espalda Desde que conocí a fibra sin mi vida ha cambiado Se lo recomiendo a usted también Declara de la guerra a la obesidad y al estreñimiento Visita nuestras oficinas localizadas en el mismo corazón de Manhattan en el 2374 de Amsterdam Avenue Eso es Amsterdam Avenue esquina 178 Street saliendo de Washington Bridge o llámanos al 212-927-1222 y si es en New Jersey llámanos al 732-745-7575 o de cualquier lugar del mundo visita la web www.fibrasina.com y encuentra tu distribuidor más cercano Fibra Sina para usted Fibra Sina la fibra que tu cuerpo necesita única en su clase tan hispana como tú Eso que bueno ya estamos aquí presentes de nuevo yo quiero decir que interrumpí a Betania cuando iba a dar la website del Condex que pueden obtener información sobre el apartamento Si todo lo que ustedes quieran saber a través de la página del Condex www.consejo nacional para los dominicanos en el exterior Condex Ustedes entran o pueden entrar como Condex y ellos lo mandan al website ahí están todas las informaciones de todo lo que se está haciendo por la diáspora internacional De nuevo es www.condex.com Condex C-O-N-D-E-X Condex.com O puedes llamar a nuestro sector perdón visitar la página cibernética de nuestro sector externo que se conecta a Condex es www.danilosectorexterno usa.com www.danilosectorexterno usa.com También quiero darle el teléfono de Franklin Núñez el propietario empresario ese gran propietario de Nueva York dueño de Lino Press de las imprentas Lino el teléfono de él es el 917 991 3754 de nuevo 917 991 3754 o mi teléfono 732 322 1170 ¿Por qué el teléfono de Franklin Núñez? Porque él es el presidente el encargado aquí en Nueva York de hacer que ustedes sometan sus aplicaciones y también es el director del sector externo de New York Un aplauso a nuestro querido amigo Franklin él también está colaborando Vamos a hablar ahora de Senasa del seguro médico para todos Muy importante Y también quiero que hablemos de fibraxina Doctor usted me ha hecho un regalo maravilloso con esto de fibraxina yo necesitaba rebajar unas libritas demás y no solamente eso poner acorde mi sistema digestivo porque a veces el estrés me hace que yo no pueda cumplir con la parte fisiológica normal de todo esto y yo me he quedado sorprendida de verdad con las maravillas de verdad o sea yo le puedo asegurar que yo estoy sorprendida mi amiga Ingrid también que se la estoy dando en estos días y yo he podido ver como mi cuerpo inmediatamente comencé a tomar la fibraxina ha correspondido de una manera increíble a yo ir a mis necesidades tres veces al día con una sin dolor o sea sin apuro simplemente cumplir que debe ser así usted sabe como médico que uno debe ir tres veces al baño así mismo como uno tres veces come pero yo de verdad yo no estoy haciendo aquí un tema de que porque es a miedo el doctor ni él me regaló la fibraxina yo estoy sorprendida y yo le insto a todos ustedes por favor a que la prueben además de que usted me ha dicho yo soy experta ya en fibraxina que baja el colesterol baja de peso las personas que quieren bajar de peso tienen la oportunidad de hacerlo con este producto que está en el mercado aquí verdad en todas las farmacias supermercados que lo prueben tómense una lata y no lo van a dejar más nunca y lo pueden mandar a buscar para su madre y las personas que están sufriendo de diferentes tipos de enfermedades de verdad yo lo felicito por haberte yo quiero que sepan que usted no se le ha pagado para que diga eso no de verdad que no yo quiero que sepan que la conocí hace cuatro días y por qué no siempre usted me habla de pago no porque la gente allá afuera estamos en Estados Unidos aquí en Estados Unidos todo el dólar es verde que ve la gente y cualquier cosa que tú dices cree que están pagándote eso es un problema de Estados Unidos en Santo Domingo no es así yo creo pero aquí sí yo quiero que usted sepa una cosa que cuando yo la vi yo le dije usted debe tomar fibra porque usted se ve bien y fibra sinas también es para mantenerte para que te sigas viendo esbelta saludable y usted dijo ¿cuál es eso? yo le expliqué bueno eso es bueno fibra sinas es un suplemento nutritivo a base de fibra natural que te va a ayudar a controlar el estreñimiento de una vez por todas sin cólicos o dolores sin emergencias a usted le gustó eso que yo le dijera eso te va a ayudar a adelgazar a bajar de peso a mantener tu peso porque se convierte en una gelantina dentro de tu estómago que se pone llena te llena el estómago y el cerebro no coge la sensación de que te da hambre ¿cómo se usa la fibra así? ya yo me lo sé pero yo quiero que usted se lo diga yo ahora mismo le digo es fácil tú coges una cucharadita de té una cucharadita sin moñoño una cucharadita y las disuelves en un vaso de agua 8 onzas de agua o una taza en cualquier jugo de líquido de jugo de leche de café el sabor es riquísimo también tenemos dos sabores uno que es insípido que no tiene sabor y el otro es natural de naranja pero eso no es lo importante lo importante es que cuando tú te la tomas tú vas a ver la diferencia en tu organismo porque todas las tocinas que están en tu cuerpo deambulando que después se pegan como rollitos de camiones como rueda de camiones se la va a llevar porque la va a absorber no actúa bioquímicamente es biofísica y absorbe como una esponja todas esas tocinas ácidos grasosos colesteroles colesteroles carbohidratos azúcares que están en tu sangre en tu organismo y se la absorbe porque va viajando a través de todo tu cuerpo y cuando llega al intestino la flora intestinal es que la va a madurar la blanda y con las contracciones movimiento del intestino se va bajando y defecando fácilmente sin dolores y sin emergencias recoge todo el exceso de colesterol y de azúcar en la sangre por eso te va a ayudar a mantener los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre de una manera normal fibra sin es para todas las edades recomendamos los niños menores de 10 años siempre visitar su médico porque son tiernos pero mayor de 10 años hasta que de 100 120 años puede tomar fibra sin que es una terapia buena que te va a ayudar a eliminar todo tipo de toxinas te va a limpiar el cuerpo te va a eliminar el estreñimiento te va a mantener saludable te va a bajar de peso te va a controlar tu peso va a controlar los niveles de colesterol y azúcar en la sangre fibra sin para ustedes la puede comprar en cualquier momento en cualquier lugar en Manhattan a donde quiera en Texas en la Florida tenemos todos los estados con fibra sin y próximamente República Dominicana porque yo estoy aquí tratando de llevarme el producto para allá para de verdad que la gente lo pruebe y ser buscar a alguien o yo misma ser la distribuidora la distribuidora de fibra sin en República Dominicana y cuidado si en el Caribe amén así que estamos vamos a seguir ahora con Senasa que también es de salud fibra sin te da salud fibra sin apaga este espacio igual que los productos guardián los antidiarréicos antivómitos antiácidos antigripales antialérgicos todos los productos que nosotros hacemos pagan este producto en la próxima semana volvemos a hablar de todo ello pero por ahora vamos a hablar de Senasa 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 es el seguro nacional de salud que el gobierno nos da y propone que todos los dominicanos en el extranjero en Estados Unidos lo tengamos Senasa solamente se llena esta aplicación una aplicación sencilla y toda la información que está aquí está en tu cédula si tú tienes una cédula se empieza a llenar esta aplicación basada en tu cédula se le pone una copia a tu cédula y se le manda a Condex al ministro el querido ministro de los dominicanos en el exterior que es el licenciado Ramiro Espino un gran hombre que está también con nosotros en el sector externo enlazando a todos los partidos para apoyar la candidatura de nuestro querido presidente el señor Danilo Medina yo quiero que todos aquí le demos un aplauso a nuestro querido ministro Ramiro Espino por su gran labor ahora mismo nos está viendo desde Milano él está en Italia de ahí pasa Barcelona y de ahí pasa Madrid porque él está consolidando la fuerza del extranjero para las elecciones la reelección de nuestro presidente Danilo Medina el 15 de mayo de 2016 él estará por aquí nuevamente en dos semanas y aquí lo tendremos en el programa nosotros es fácil Senasa Seguro Nacional de Salud es fácil totalmente gratis o sea aquí no hay que dar un down payment es gratis por el hecho de usted ser dominicano a usted y a todos sus familiares directos incluso personas que viven aquí que tienen sus hijos allá que todavía no han salido de la residencia su esposa o sus padres le toca el seguro Senasa totalmente gratis quiero decirle también doctor que aparte del licenciado Ramírez Pino quien dirige el sector externo del exterior tenemos que darle las gracias yo particularmente por darme la oportunidad al ingeniero Marius de León y al ingeniero Bichara quien fue que me ha designado junto al licenciado Espino a que recorra con él toda esta comunidad del exterior muchísimas gracias por esta oportunidad yo espero no desfraudarlo porque vamos a ganar en primera vuelta con más del 65% lo que nunca se ha hecho en el exterior y quiero decirle algo el ingeniero Bichara el ingeniero de León y el licenciado ministro de gobierno director secretario de estado del cóndex Ramiro Espino no se equivocaron con esta embajadora porque si a ella se le deja se coge el mundo en una mano por su veracidad por su talento por su personalidad por su conocimiento por el amor a los demás yo te felicito Betania Betania Antigua yo me quito el sombrero mira, mira, mira mire, mire mire que tengo un sombrero eso grande pero de Sancho Panza me lo quito bendiciones para ti toda tu familia gracias el cenaza el cenaza para toda la familia de aquí y de allá cuando tú vas a Santo Domingo no tienes que pagar por hospitales no tienes que pagar por emergencias por la ambulancia no tendrás que pagar por clínicas o médicos especialistas porque el cenaza te va a cubrir tú vive aquí coge un vuelo para Santo Domingo y allá tú tendrás todas las atenciones médicas al igual como si tú vivieras allá esto se hace para ayudar a todas las personas que aquí en Estados Unidos le cuesta un ojo y la mitad del otro tratarse médicamente usted y yo sabemos que en nuestro país los médicos son muy buenos mejores que los de aquí porque no andan ni que eliminando y haciéndote gastar dinero y son sensibles doctor además quiero decirle que el seguro se nace el seguro premium de todos nosotros los dominicanos porque enlaza con cualquier otro seguro me dijo una anécdota una persona que fue a República Dominicana tuvo un accidente y tuvo que pagar 25 mil pesos vamos a dejarlo ahí porque nosotros volvemos en una pausa y esa historia de esa señora yo creo que tú me la digas después de la pausa volvemos un ratito con la queridísima super líder super empresaria bueno todo lo bueno Betania Antigua nos vemos ahorita otro beneficio de fibraxina es que fibraxina combate la obesidad te ayuda a adelgazar te ayuda a bajar de peso fibraxina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer además absorbe todos los tóxicos grasosos todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso fibraxina está diseñada para la gastronomía hispana es tan hispana como tú fibraxina la fibra que tu cuerpo necesita búscala ya y ahora la puedes encontrar en el mismo corazón de Manhattan en el 2374 de Amsterdam Avenue eso es Amsterdam Avenue y la calle 178 fibraxina para usted Antony Santos la celebración oficial de la independencia dominicana sábado 27 de febrero 7 de la noche Teatro Park en Union City New Jersey compre sus boletos o reserva en boletos express.com en mi bandera supermarket o llamando al 888-561-8757 888-561-8757 invita fibraxina la fibra que tu cuerpo necesita Delta la línea oficial de los dominicanos la visita que nosotros tuvimos del excelentísimo señor presidente nosotros le hemos sabido sacar provecho lo que queremos es que las condiciones de vida de ustedes crezcan que tengan mejores condiciones de vida que tengan ingresos suficientes para que puedan echar para adelante su familia con dignidad y con decorres y que las condiciones de vida cambien totalmente ya nosotros vamos bien porque tenemos dinero ahí en el banco agrícola es a una tasa de .41 es a un 5% anual con una de las primeras visitas sorpresa del presidente Danilo Medina se involucra con los productores de piña un poco habían hecho lo que él se atrevió a hacer de venir juntarse con nosotros compartir y darnos esos 80 millones de pesos para el mejoramiento de la fruta hace un año exactamente sembramos estos ciguelos del programa de apoyo del gobierno a los productores de piña y hoy se ve el fruto de la calidad de esta piña que estamos sacando del campo siempre las visitas del presidente son para dar seguimiento a proyectos y llevar cosas buenas a las comunidades ya la situación principalmente de los paiseleros de los hijos de los paiseleros ya cambió y ya tenemos vida ya nosotros tenemos este problema está resuelto presidente usted ha traído alegría aquí usted ha traído satisfacción nosotros estamos de fiesta como multiplicamos la plantación así multiplicamos la mano de obra si tenemos mil quinientos y multiplicamos por cuatro vamos a tener alrededor de seis mil empleos en este municipio las pelotas quedan en sus manos les deseo mucha suerte y que progresen porque todo este esfuerzo que estamos haciendo lo único que queremos que la gente tenga dinero para vivir con dignidad y nosotros llevamos por dentro esa palabra que el gobierno nos ha ayudado y nos dio crédito y nos sentimos felices jamás ningún presidente hubiese hecho esto en el país es el único que ha brindado oportunidad a todos los campos para que trabajen fíjate las vacas que tenemos ahora vacas en primera es un cruce excelente de doble propósito de carne y leche durante años he padecido de estreñimiento después de consumir fibra sin a mi metabolismo se normalizó recomiendo que ustedes también usen fibra sin tengo 70 años tenía un estreñimiento de por vida que me roncaba la malanga desde que comencé a usar fibra sin voy al baño natural usen fibra sin y mírame como yo estoy sufría de mucho estreñimiento me daba mucho dolor en el vientre la espalda desde que conocí a fibra sin mi vida ha cambiado se lo recomiendo a usted también declara de la guerra a la obesidad y al estreñimiento visita nuestras oficinas localizadas en el mismo corazón de Manhattan en el 2374 de Amsterdam Avenue eso es Amsterdam Avenue esquina 178 Street saliendo de Washington Bridge o llámanos al 212 927 1222 y si es en New Jersey llámanos al 732 745 7575 o de cualquier lugar del mundo visita la web www.fibrasina.com y encuentra tu distribuidor más cercano Fibra Sina para usted Fibra Sina la fibra que tu cuerpo necesita única en su clase tan hispana como tú Fibra Sina Josefina Lucero Lucero y Lucero una época que uno sacaba la leche y no sabía qué hacer con ella y no pedían más que lo que podían no pagar por el transporte imagínese estamos preciando litro de leche a 14 pesos ya como ellos quisieran el apoyo que hay que darle a los ganadores cuente con nosotros que se lo vamos a dar para que podamos tener un ciudadano que pueda tomar leche sobre todo en la etapa inicial hay que tomar leche el productor produce su leche nosotros la copiamos de ahí nosotros trasladamos esta leche hasta Santo Domingo Norte que es donde se encuentra la planta procesadora canalizamos la distribución de ya el producto terminado a las 117 escuelas y los 56.000 niños que reciben diariamente el desayuno escolar a mí me gusta la leche porque es muy buena y la calcio ahora tenemos una seguridad uno recompensa algo le paga la universidad a los hijos porque están en el liceo y en mi casa todos hemos vivido un poco mejor un progreso para nuestra comunidad donde ellos se van a nutrir de los mismos suplementos que tiene su comunidad de lo que su comunidad produce y los niños salen contentos que salen llenos de ahí o hemos mejorado muchas cosas o porque hay mejor calidad no están pagando a mejor precio se acuerdan de los campesinos que sin campo no hay pueblo Betania dime termíname lo que me decía anteriormente de la señora que se hospitalizó allá por 25.000 pesos dime eso bueno cuando yo le hablé del seguro ella me dijo pero como va a ser yo estuve en Santo Domingo hace 6 meses y tuve un problema intestinal y se tuvo que ingresar en una clínica y ella tuvo que pagar 25.000 pesos si yo hubiera tenido ese seguro me dice ella no tiene que pagar nada o sea en una de las mejores clínicas que nos asisten allá el gobierno licenciado Danilo Medina te está ofreciendo el premium el Senasa premium que es el mejor donde prácticamente no tendrá ningún problema de ingresarte o de consultarte con cualquier médico o cualquier clínica en cualquier hospital todo gratuito mi cuñado tuvo allá un pequeño ataque al corazón y me dijo pero Polanco pero yo allá nada más por dar mi nombre me pidieron 10.000 pesos y cuando terminé con mi apellido 10.000 pesos más jugando así de entrada te tienen que dejar un depósito 20.000 pesos y para sacarte del hospital hay que pagar si no te secuestran ahí aunque es ilegal allá se los médicos los médicos los médicos hacen eso algunos de ellos pero ahora con tu seguro Senasa que lo único que tiene es que tener este formulario lleno lo cual te lo vamos a llenar nosotros te vamos a ayudar llámame al 732-322-1170 732-322-1170 o llama al señor Franklin te di el teléfono ahorita de Franklin el teléfono de Franklin que es el director aquí en New York de lo que se llama el sector externo él también podría ayudarte o en las oficinas de Lino Press también puede visitar visitar nuestra página www.danilo sectorexterno usa.com o la página del Condex www.condex.com y el teléfono de nuestro querido Franklin Núñez es el 917 991 3754 917 991 3754 no te olvides mi teléfono 732-322-1170 si no te contestamos de una vez deja el mensaje o el teléfono ahí cuando te dice llamada perdida nosotros te llamamos para atrás mi secretaria o yo lo haremos no te desespere va a tener tu seguro médico gracias a nuestro querido presidente y a nuestro gobierno licenciado Daniel Medina que piensa en la gente del exterior dime mire quiero aprovechar la oportunidad porque esta tarde a las 5 vamos a tener una reunión y a las personas que le interese o sea vamos a tener una reunión para informar ya a todo el público de lo que estamos haciendo incluso vamos a pasar un data show para que vean todo lo que tiene como como todo lo que abarca lo que vinimos a ver va a ser en un restaurante todavía no tengo la confirmación eso lo decimos sino que vayan a nuestra website www.danilosectorexterno.com dime una cosa el porciento gratis en los viajes a Santo Domingo ahora viene la línea de Europa gracias a nuestro condé a nuestro licenciado ministro de gobierno Ramiro Espino consiguió que las compañías de Europa la compañía aérea funcionen en República Dominicana y vengan aquí a Nueva York con un 10% de descuento para lo que vivimos en Estados Unidos es otro logro del gobierno del licenciado Danilo Medina y la van a venir todos esos aviones grandotes y ahora vamos a estar pretaditos en Europa se está haciendo una negociación donde ellos están otorgándole a los dominicanos que viven en el exterior de un 10 a un 12% del pasaje para poder tener mayor acceso a que viajan a la República Dominicana y que visiten a sus familiares van a terminar nos quedan dos minutos nuestro gobierno el excelentísimo presidente del licenciado Danilo Medina está pensando en nosotros en la gente de USA en la gente de Estados Unidos únete a nuestro sector externo USA www.danilo.sectorexterno.usa.com visítanos y o llámanos al 732-322-1170 732-322-1170 para mencionar la señora Robles de la 165 de por ahí de Manhattan del Alto Manhattan me dijo doctor Polanco no lo conozco creo en usted usted me ha convencido de que Danilo es la mejor opción de que el calificado el aprobado el que tiene experiencia y el que ha hecho tanta cosa buena por nuestro país yo lo felicito con su programa dígale a Danilo Medina de mi parte que no se ponga a hacer ningún debate con Luisa Binader porque Luisa Binader no tiene ni siquiera dice la señora Robles los pantalones le quedan muy corto a él para tratar de hablar o debatir con un presidente que lo ha hecho todo Luisa Binader no ha hecho nada y lo único que tiene son propuestas dice la señora Robles y así como ella me ha llamado mucho propuestas que ni él mismo sabe cómo la va a cumplir sin embargo el señor Danilo Medina me dice ella el señor Danilo Medina ha aprobado no un hombre de propuestas un hombre de hechos todos unámonos por Danilo Medina en el 15 de mayo reelegirlo para ser el próximo presidente de la República Dominicana que continúe su obra que ha revolucionado a todo el país de arriba a abajo de derecha a izquierda licenciado Danilo Medina la única opción para el 2016 vota por él licenciada licenciada querida Betania Antigua gracias por estar con nosotros se nos acabó el tiempo llámenos para tener su seguro nacional de salud gratis al 732-322-1170 732-322-1170 o para tener su aportamento llámenos 732-322-1170 no se quede fuera llámenos si no le contestamos tenga paciencia que le devolveremos le devolveremos la llamada gracias gracias a ti te quiero te quiero secuestrar te quiero que te quede aquí con nosotros bendiciones nos vemos pronto Dios los bendiga bye 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 la llamada la llamada la llamada la llamada la llamada paloma